Hola, mi nombre es Homero Paltán, yo soy de Ecuador y bueno, la forma como yo creo que se puede mejorar el enlace, la comunicación de ciencia en países latinoamericanos y sobre todo en el contexto de Ecuador, es en primer lugar facilitar abrir lo que es la investigación académica, la investigación técnica, la investigación científica a diferentes actores sociales, diferentes actores institucionales, diferentes actores políticos dentro de la región o en este caso dentro de Ecuador. Es decir, lo que creo que hace falta es una intensificación en la comunicación, en la forma entre por la cual los descubrimientos, los avances técnicos, los avances científicos son transmitidos hacia las personas.